¡Suscríbete al canal! 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 Hay otro. Ahí hay uno. Ahí está. Mira cómo saltan. Madre mía. Me vais a comer de todo, chavales. Me vais a comer de todo. Me rodean. Toma ya. A veces no nos venga nada. Disparad una salva. Ahí está. Cómo debe ser. Eh, eh. ¿Dónde vas tú? No te cueles. No te cueles. Mierda, mierda. Se cuela aquí uno. Disparad una salva. Madre mía. Defender, chavales. Toma. No os preocupéis. Empiezo a meter de aquí. ¿Dónde vas? Disparad una salva. Mira. Disparad una salva. Ahí está. Vale, me pongo a hablar todo el rato y pongo a disparar una salva, pues no lo pillan. Ahí está. ¿Qué tiene por separado? Disparad una salva. Parad ahí como debe ser. Toma. Vale, me atrabucazo. Todo el pecho. Dios. Venga. Mira aquí. Eh, eh. Todos los que hay. Disparad una salva. Eh. Se cuela. Todo bruto. ¿Dónde vas? Madre mía. Ahí viene. Mira todos los que salen. Desparad una salva. Toma. Venga, venga. Ir viniendo más. Eh, eh. Por aquí, por aquí. Toma. Desparad una salva. Vale, mira todos los que van aquí. No jodas. Si empiezan a meterse en el 4 brutus. Catapulta fuego. Madre mía. Catapulta. Ahí está. Fuego. Ve, ve, ve. ¿Dónde vas? Toma. Espera, pero mira, mira, mira. Ahí empieza, empieza a donde vas. Va así mal, la catapulta. Con otra lado. Mésito. ¡No! Buah, chavales. Increíble, increíble. Juegas. No, dios. Siguiente nivel despejorado. Perfecto. Eh, eh. ¿Qué pasa aquí? Lo hemos conseguido. Señor, los hemos contenido. Solo un puñado ha logrado penetrar en el palacio. Sí, pues vamos a por ellos, chavales. Vamos a por ellos. Ah, bueno. Vamos a mejorar. Mejorar las habilidades. O sea, tenemos. Vale, perfecto. ¿Cuántos tenemos? Punto 21.000. La verdad. Mejora consumo de foco y regluta. Vamos a ir pidiendo toda. Para un balón. Para el balón. Y... Ahí está. Salud, foco, ganancia. Cuando tenemos ya está. Ahí, mira. Personaliza el gladiador. Bueno, chavales, venga. Vamos a continuar con el gameplay. Vamos para allá. Para adentro. El palacio. Está aquí. Ayúdame. Te lo ordeno. Ayúdame. Mira aquí el César, el Emperador. No me preocupan los bárbaros. Me preocupan. Tenemos que ir al lugar seguro. Vámonos. No hay lugar a salvar. No hay lugar a salvar el culo. Fue fose. Que tiene tanto comer uvas ahí. Tumpao. No. No. No hay agua. No hay agua. Puto ceporro. Te he clavado la espada, chaval. Yo tengo que ser el Emperador, no tú. ¿Tengo que ser ya el Emperador? ¿Me vamos, jodido gordo? Yo tengo que ir a la arquitectura, chavales. Putleta. Ya. Hay alguien dentro. ¿Hay alguien? Vamos, jodos. ¿Qué no hay aquí? Ay, ay, ay. ¿Veis a ser míos, chavales? Venga, a pillar experiencia. Puede haberse. General. Chaval. General Kraso. Ve, eh. Puta. Toma. Ven aquí. Pájaro. Que esté por detrás. Mira, le toma a Dios, güeyo, chaval. ¿Qué pasa con tu rollo? Ven aquí. Puta. Toma. ¿Qué haces? Vale, mira ahí, contra el suelo. Fatality. No debe ser. ¿Qué haces? Lo que hay aquí. Bueno, bueno, bueno. Contra tres. ¿Dónde vas tú? Ven aquí. ¿Te ibas a escapar? ¿Estamos locos o qué? Adiós, cabeza. Ven aquí, pájaro. ¿Dónde vas? Uf, uf. Bueno, bueno, bueno. Te encontré a tres, tío. ¿Esto qué es? No me ayuda. Cuidado a vuestro general. No pasa nada. Solo que valgo. ¿Eh? ¿Lo esquivas? Mira lo esquivas. Sí, para eso esquivas esto. Toma. Esquiva esto. Salote. Todo lo cico. Toma. Adiós, chaval. Otro gordo al menos. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? Ven aquí, pájaro. Adiós, tripa. ¿Cómo que no? Que sí, hombre. Adiós. ¿Tú qué, eh? Estás acojonado. No tienes huevos ahora ni, ¿eh? Te doy un ataque con la espalda, gallina. Puto gallina. Toma ya. Vamos a hacer uno doble, chavales. Vamos a hacer uno doble. Uno doble. No sale doble, pero da igual. Toma. Adiós, tripa. Y adiós, cabeza. Ok, chaval. Adiós, brazo. Y adiós, cuello, otra vez. Ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde hay más? Defienden al emperador. ¿Para dónde hay que ir? ¿Para aquí arriba? ¿Para aquí arriba? ¿Para aquí arriba? Oh, no. Bueno. ¡Guau, guau, guau! ¡Tené un yendo poco! ¡No me hecha solo! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, grab! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! Pájaro, me daño. Lo esquivas, toma. Increible la luz de esas partículas, eh. Pájaro, lo esquivas todo, toma. Pata, otra pata. Esto es esparta, chaval. Toma. No, que troma. Vamos a dejarle algo. Caraca, anda. Te pido por la espalda. Mucho esquivas tú, me parece a mí. Toma en toda la boca. Para, te quemas con tu propia medicina. Ahí está. Aquí. Rápido. ¿Vamos? Desesperado. Habrá cadabra, tío. Es una habrá cadabra. En toda regla. ¡Deprisa! Se ha dejado de entre los muertos, ¿lo juro? ¿Damocles? Damocles es un mito. Solo los hombres matan hombres. Los dioses nos guían, pero nunca interfieran en los asuntos mortales. ¿Y qué gran oráculo te dijo eso, general? Mi padre. Mi padre. Aquí estaremos a salvo. Creo que estaremos a salvo. Está aquí donde todos tesoros, macho. Bueno, al menos rezaré a los dioses. Seguro. Aquí estaremos a salvo, emperador. Tanto como se pueda. Seguro. Gracias a los dioses. Pero tú... ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius. Pero a mi nombre no importa. Mi historia, quizás. Sí. Ahí ya está. Pues nada, chavales. Aquí en primera parte del gameplay. Ahí está. Ahí está. Ahí están. Ahí está. El parque del milímetro. El parque del milímetro.